Si señor, aquí estamos contigo, profesor Emilio, profesor Emilio Calle, feliz cumpleaños Y para gozar contigo, en el escenario, sigue sonando El mix, 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 mix caminito Para toda la gente que también le pasamos súper bien Felicidades al profe Emilio que está bailando ahí, mira Amor, amor, por dos días te harás de poder, en mi corazón Amor, amor, por dos días te harás de poder, en mi corazón Por un caminito yo andaré, a ver si me encuentro Con mi amor, por un caminito yo andaré, a ver si me encuentro Con mi amor Dime dónde hablarás, que por tu amor voy a morir Dime dónde andarás, que por tu amor voy a morir Por un caminito yo andaré, a ver si me encuentro con mi amor Por un caminito yo andaré, a ver si me encuentro con mi amor Por un caminito yo andaré, a ver si me encuentro con mi amor Por un caminito yo andaré, a ver si me encuentro con mi amor Por un caminito yo andaré, a ver si me encuentro con mi amor Levanten la mano a la gente más alegre, los que quieren, los que estiman al profesor Emilio La mano arriba, todos fríos, mano arriba ¡Hey, hey, hey! ¡Sí! Con sabor, ahí está de leites, escúchalo Ay, yo no quiero vivir en ese carcuela Porque lo que tenía se llevó el río Ay, yo no quiero vivir en ese carcuela Porque lo que tenía se llevó el río Ya me voy, yo ya me voy, ya no hay dónde trabajar Ya me voy, yo ya me voy, madre no va a trabajar Te dejé mi corazón por eso lindo Te juro que olvidarte yo no podría Tu nombre llegó grabando y me fuese a mi amor Y yo me voy, me vestí nunca morir Ya me voy, yo ya me voy Ya me voy, ya me voy, madre no va a trabajar Ya me voy, yo ya me voy, ya no hay dónde trabajar Ya me voy, yo ya me voy, a mí no hay dónde trabajar Y queremos presentar en esta noche La guitarra del señor Elber Vázquez ¡Vete el sabor, maestro! ¡Hey! Para toda la gente que la viene pasando rico La gente que está contenta, la gente que está feliz ¡Felicidades, el profesor Emilio! Y esta noche yo quiero preguntar ¿Dónde está la soltería? ¿Hay solteros esta noche, sí o no? ¡Levanten la mano! ¡Los solteros arriba! ¡Hey! ¡Levanten la mano! ¡Hey! ¡Arriba solteras! ¡Hey! ¡Vamos, vamos, 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 mira! ¡Ya me voy, ya me voy! Ya ves como la decía de cualquier prisionera Será preciso que sepas que de ahora en adelante Vas a ser mi compañera Guardando como cantabas, la vida enreda maleza Corriente, un marrón lleno Y ni el fondo de un arboleo No te dejes a vestir No te dejes a vestir Agobiar por la tristeza No te dejes a vestir Agobiar por la tristeza Cosas de sobre mi pecho Y sobre tus alabuelos Yo cuidaré de que no va De parte lo que apetezcas Es la selama más pura Es la semilla más fresca ¡Y ahora, guitarra! ¡Y ahora, y ahora, y ahora, y ahora! ¡Ahí! ¡Ale, Junior López López! ¡Un mucho cariño, ah! ¡Un abrazo de parte del caballerazo! ¡Claro que sí! ¿Dónde está la familia Calle? ¡La familia Calle! ¿Dónde está la gente de frías? ¡La mano se arriba! ¡Hey, hey! ¡Un abrazo se arriba! ¡Hey, hey! La gente de frías ¡Hey, hey! ¡Seguimos gozando, mira! No te dejes a vestir Agobiar por la tristeza No te dejes a vestir Agobiar por la tristeza No se espesor en mi pecho No se espesor en mi pecho No se espesor en tu salabue Yo cuidaré de que noja Departes lo que a mí te espan Tendrás el agua más pura Y la selva más fresca Los que no se cansan Con la mano arriba Los que no se cansan